Hey que onda, yo soy Paz otra vez, como han estado? Bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer un unboxing de plantas, así es, porque ya le vamos a poner las plantas a este acuario de aquí y va a tener bastantes plantas, Alberto que de hecho es uno de los administradores de peces de agua fresca, me mandó estas plantas, el mismo las planta, el este es un experto siempre que necesito ayuda con plantas voy con el, el nos hizo el favor de patrocinar las plantas por este acuario, así que muchísimas gracias Alberto estoy bien emocionado, es la primera vez que recibo plantas por paquetería, es la primera primera vez, bueno plantas vivas, plantas reales, por lo menos ya llegó estoy bien emocionado la neta, este proyecto está quedando pero bien perron, la neta que está quedando bien perron, se va a ver una chulada una vez que lo terminemos no va a tardar mucho el terminar de ciclarse, así que pronto pondremos los peces y luego podemos empezar con este de acá, bueno pues vamos a darle vamos a darle despacito, es esta cajita preciosa de acá obviamente si hay gente viendo esto lo que puedo decirles tengan cuidado, no se vayan a mochar un dedo no duraron tanto en llegar y no las he visto pero estoy seguro de que van a estar, que se van a ver bastante bien porque las plantas pues usualmente también llegan a las tiendas de peces por paquetería la verdad que hiciste un trabajazo Alberto en empacarlo porque está tan bien empacado que no lo puedo abrir tampoco nunca he pedido peces por paquetería aunque me ha llamado la atención me da ganas de pedir algunos peces por paquetería y usarlos pues para uno de los acuarios si les interesa esa idea déjenme saber también en los comentarios porque no soy un adulto independiente con gustos y andamentes qué belleza, guachense nomás, qué belleza, miren todas estas plantas este de aquí es cilantro, no se crean, mira oh my god esta escuba esta la voy a poner alrededor del cráneo uy mira, watchen esta de aquí esta la voy a sacar para enseñarla un poquito más esta planta me encanta, siento que es de lo más duradero que hay de las cosas más fáciles y de las cosas más fáciles de crecer nomás déjenme les enseño qué preciosidad es conocida como el hecho win the love a mí me gusta mucho, les digo la verdad es de las mejores para sobrevivir y además se adhiere a cosas con el tiempo si eres paciente ya viene en pedazos, creo que son de coco que son aptos obviamente para el acuario y ya vienen creciendo en ellas estas plantas son buenas para adherirse a los lugares pero no es tan fácil así que ya te lo tiene listo pum, lo puedes poner donde quieras pegarlo en madera se va a camuflajear enterrarlo en la tierra pegarle un tronco, hacer literalmente lo que quieras y este que está aquí de hecho la única diferencia que tiene es que está sobre una piedra así es este muchacho está haciendo cosas geniales continuemos estos tallos, estos brotes parecen ser giropila corimbosa esta planta me gusta porque da un poquito más como un color rojisco moradisco y me gusta porque le da un poquito más de color estos me encantan también estos me gustan un montón de hecho en uno de los acuarios que tenía en la casa antes les puse de estas como se llaman, como se llaman Bacopa Monieri por cierto estoy viendo los nombres los tengo escritos, ok no me los sé todos de memoria yo no me gusta echar mentiras mucho menos en su nombre pero la razón por la que estoy poniendo el nombre el nombre científico es porque en todas partes se dice completamente diferente así que para que no batalles en buscarla en tu región mejor te damos el nombre completo y ya la puedes buscar y ya puedes preguntar cómo se llama, cómo le dicen en las tiendas de acuario etcétera, etcétera a ver qué más hay aquí uff, uff, belleza qué belleza es esto Liliaopsis brasilensis guáchense en Estados Unidos se le conoce como tallgrass este me gusta un montón porque para empezar primero que nada es fácil de ponerse todas estas plantas son de requerimientos bajos o de requerimientos medianos que es lo que queríamos específicamente mírense nomás qué bonitas se van a dar bien perros oh, pero mira qué belleza pero mira qué hermosura Alberto, eres lo mejor qué le ha pasado a este canal guachen esta que está aquí uff, uff, uff miren nomás qué preciosidad no me van a creer no me van a creer esto no me la van a creer machi, no se la van a creer miren nomás no, se cayó tenía una florecita que le estaba saliendo y se cayó pero el movimiento ah, tenía dos se callaron pero eso significa que va a florecer más he visto estas florecer en acuarios en Ramona y sacaron unas flores tan hermosas solamente ocupamos un poquito de suerte porque el trabajo arduo y la responsabilidad la voy a poner yo así que si todo sale bien vamos a ver florecitas en el futuro qué hermosura microfilia polisperma rosa nervi sagitaria subulata oh yeah perfecto más de esto para poner en el acuario cómo no la neta yo estoy súper contentísimo ya lo quiero ver todo puesto en el acuario son un montón de plantas ahora sí que lo vamos a saturar ay pero miren qué belleza es esto triptocorine Wenditti Brown está como en inglés el nombre pero está bien pero raro porque es como cafecito pero da un rojizo y también como un tipo morado y me encantan las plantas así vamos a hacer que todo esto florezca genial uy esto ya sé qué será no me digas no me digas no me digas ¡Cáctelo, chico! Pachín nomás no puedo esperar a plantar todo esto vamos a ver todo lo que conseguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver no se dieron cuenta estoy bien contento son un montón de plantas estoy contentísimo se van a enseñarles el producto terminado en este video eso será en el siguiente video pero empezaré a hacerlo ahorita mismo porque pues se tienen que hacer rápido son plantas ¿no? lo bueno que tengo ayuda ahorita hace mucho tiempo si tenía bastantes plantas últimamente casi no he tenido tantas plantas y bueno últimamente ni he tenido acuarios ¿verdad? ni siquiera tengo un pez ¿pueden creer eso? pero ya pronto vamos a tener los peces miren todo este verde que está aquí una vez puesto en ese acuario no espérate ya una vez que se hayan acomodado las plantas porque las plantas también tienen su proceso o sea una vez que ponga estas plantas muchas de ellas probablemente van a morir o se van a poner cafés o se van a hacer un poquito feas ya que las raíces tienen que regenerarse y usan los nutrientes que van para las otras hojas entonces el resto de las hojas se empiezan a echar a perder en Estados Unidos hay un dicho que dice no compras la planta compras la raíz cuando vas a una tienda y ves una planta bastante grande con una raíz pequeña no vale la pena porque va a morir y puede ser que no crezca tan grande ahora si vas a un acuario y ves una planta pequeña con una raíz muy grande es que va a ser una plantonona pero probablemente previo a eso se rompió o algo entonces las raíces son lo que siempre importa no soy muy fan del CO2 pero si me lo piden lo haré y simplemente no soy fan del CO2 porque se me hace o muy tedioso o muy caro si queremos ver mejores resultados si vamos a tener que poner CO2 algunos aditivos que voy a usar abajo busquenlo por peces de agua fresca o manden mi mensaje igual por peces de agua fresca o mis redes sociales ya se que había dicho que ya iba a empezar con ese cuadro y no le he hecho nada pero la razón es porque mi familia y mis amigos no han tenido tiempo de ayudarme y ahorita no puedo hacer casi nada por mi mismo entonces no he hecho casi nada con este acuario ya que las cosas aparte son pesadas necesito a alguien que me ayude a cargarlas y todo eso pero en un tiempecito se va a hacer no se preocupen tenemos videos de sobra ahorita estamos concentrados en el acuario del trianosaurio rex y ya me dijo mi papá ya me dio ultimátum ya estuvo tienes que sacar el acuario 200 galones ya tienes que sacarlo ya tienes que hacerlo ya 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 ahorita están arreglando la electricidad de aquí para cuando me traiga el acuario no me quede sin luz para lo demás ¿verdad? ahora seguimos con esa pregunta si dejamos el acuario aquí con el logo atrás el problema es que una el logo se taparía un poquito no se taparía tanto y se alcanzara a distinguir creo que cabría casi exacto el acuario está bonito pero creo que lo terminaría volviendo a pintar ya que es de color café y pues aquí me gusta más el negro ese tono azuladito ¿no? del logo pero yo creo que si lo voy a poner aquí en la sala he visto unos plantados exageradamente bonitos y tengo bastante sustrato también sustrato bueno y de bonito color porque es muy bueno para las plantas también así que voy a aprovechar todo eso y probablemente hagamos un plantado grandote así perronzote aquí en la pared así con mucha madera de malasia y con muchas plantas probablemente provenientes de Alberto también para esa probablemente si vamos a tener que usar un CO2 pero todo paso a pasito ¿verdad? porque tampoco es como que tengo mucho dinero para comprar todo así que paso a pasito vamos a ir haciéndolo si leo sus comentarios he estado leyendo comentarios a veces no contesto algunos pero si los leo y los estoy tomando en cuenta para mis proyectos porque en este acuario vamos a poner rasbora ramiresis y vamos a poner gambas y eso es algo que decidimos entre todos aquí en el canal así que sigan participando por favor sigan poniendo sus comentarios sigan dejando sus likes o pueden compartir mi video para llegar a más casas preguntas y todo ya saben a veces de agua fresca en facebook instagram y también tiktok y whatsapp y de todo así que los espero la próxima semana para que vean como va a quedar este proyecto la neta no se lo pierdan va a quedar bien perro yo soy Paso y los guachú y los guachú y los guachú ¡Gracias!